Con Patricio Peñalosa, autor del gol de Alumni que puso el partido 1 a 0 38 minutos. Bueno Pato, impresiones del partido de hoy? Bueno, creo que fue un partido donde se jugó bien, donde la intención siempre estuvo. Las ocasiones más claras las generamos nosotros en todo momento. El gol de ellos, el empate, viene por una distracción nuestra en el momento donde hay que estar más atentos. Se avizoró en el segundo tiempo una baja en la merma de Juego de Alumni que fue claramente superior a tiros federales en la primera guitarra. ¿Qué pensás que se debe eso teniendo un hombre más? Sí, sí. No sé si llamarlo relajación porque creo que todos estábamos a la altura del partido. Como te digo, una distracción en el momento porque en el segundo tiempo también tuvimos oportunidades claras que a lo mejor si lo hubiéramos metido cambiaba un poco la historia del partido también. Bueno, la última se viene ahora un partido clave contra Banda Norte allá en Río Cuarto. ¿Pensás que puede ser una final anticipada en la lucha por lo que es la permanencia en la que está abocado Alumni claramente ahora? Y sí, como dije antes, en Río Cuarto vamos a tener con los dientes apretados, tratar de sumar como sea, traernos los tres puntos acá a Villa María para estar un poco más tranquilo, ¿no? Para que sea una semana linda ahora trabajar estas dos semanas que tienen, que vienen para, bueno, traer los tres puntos para acá. Perfecto, muchas gracias, Pato. Gracias a usted. Gracias a usted.